Bienvenidos a la URBE. Reciban un cordial saludo en nombre de las autoridades rectorales. Queremos presentarles lo que engloba la Universidad Doctor Rafael Belloso Chacín, su infraestructura y funcionamiento. La URBE fue creada el 5 de octubre de 1989 y está integrada por cinco facultades. Ciencias administrativas, humanidades y educación, ciencias jurídicas y políticas, ciencias de la informática e ingeniería. El campus universitario está conformado por nueve edificios, rectorado, bloque de aulas, laboratorios, biblioteca, investigación y posgrado, estacionamientos y amplias áreas deportivas. En el edificio rectoral se encuentran las oficinas rectorales y decanales, el auditorium, que es un espacio para la recreación y la representación de cualquier manifestación de las bellas artes. Además, como valor agregado para la formación integral de nuestros estudiantes de derecho, contamos con un tribunal de juicio oral, que es una sala de audiencia, la cual servirá como recinto para las prácticas de los juicios orales, oratoria jurídica y práctica forense. También se encuentra el laboratorio de internet para el acceso gratuito de toda la comunidad estudiantil, la dirección de los laboratorios de computación, el departamento de control de estudios, secretaría, coordinación de grado, la dirección de relaciones institucionales y demás oficinas administrativas. Cada bloque de aulas está identificado con las letras A, B, C, D, E, F y G, y cuenta con cuatro pisos. En la planta baja funciona la coordinación docente. Esta se encuentra gerenciada por el coordinador docente, quien a su vez está apoyado por los asistentes integrales de información. Ellos son los llamados en primera instancia para atender cualquier inquietud o problema que ustedes puedan tener. Con la ubicación de su aula, profesores, evaluaciones, solvencias, pagos, cancelación de aranceles y en caso de extravío de objetos dentro del bloque, deben comunicarse de inmediato con el coordinador. En la planta baja de cada bloque han sido ubicados terminales de computación, módulos de consulta, a fin de que ustedes puedan fácilmente visualizar su horario, notas, pago en línea y demás servicios de la universidad. De manera gratuita. Los laboratorios de computación, física, electrónica, telecomunicaciones, fotografía tradicional e inglés se encuentran en el bloque F. En la planta baja del bloque F se encuentran Urbe 96.3 FM, Urbe Televisión, Identificación Universitaria, el Decanato de Extensión y Servicios Médicos, un servicio gratuito para nuestros estudiantes con personal calificado para atender las emergencias médicas. En el bloque G se encuentran los laboratorios de mecanizado, computación, soldadura, termofluidos, química, color e impresión, radio, televisión educativa, edición no lineal, redes Cisco, Microsoft y el Centro de Transferencia de Tecnología. Así como la dirección de pasantía, el fondo editorial y las coordinaciones de investigación. En la universidad existen suficientes puestos de estacionamientos para sus vehículos, bien sea en la parte interna, en el estacionamiento por niveles o en la plaza de toros. Todos cuentan por igual con servicio de vigilancia en los tres turnos. El servicio de estacionamiento es gratuito y para ingresar a los mismos, ustedes deben mostrar su carnet de estudiantil al oficial de seguridad de guardia y les será entregado un pase que será obligatorio presentarlo y devolverlo a la salida. De no presentarlo, su vehículo no podrá salir hasta cubrir los procedimientos administrativos correspondientes. La buena marcha de la universidad y de las relaciones interpersonales que aquí se establecen depende de todos, por lo que respetar los reglamentos y las normativas previamente establecidas y aceptadas por ustedes al momento de la inscripción es un compromiso de todos por igual. En consecuencia, se les recuerda, quedan prohibidas las expresiones amorosas dentro del campus universitario, pues en la vida cada cosa tiene su lugar. Las iglesias para el culto, las discotecas para compartir entre amigos con música y baile, las canchas deportivas son para practicar deportes, la universidad es un centro de aprendizaje y a ello debemos dedicarnos todos. Las diferencias personales deben ser canalizadas por las vías regulares y no por manos propias. Se les agradece prudencia en la forma de vestir y no fumar en las instalaciones no permitidas para ello. Está terminantemente prohibido ingerir bebidas alcohólicas y porte de arma de fuego dentro del campus universitario. Las instalaciones y bienes de la universidad, tales como aulas, pupitres, pizarrones, escritorios, libros, jardines, paredes, baños, entre otros, son nuestro patrimonio. Su cuido y embellecimiento es responsabilidad de todos. En caso de traer el alumno equipo audiovisual personal, este deberá ser registrado en una coordinación docente. Contamos también con una dirección de cultura con diversas agrupaciones artísticas, entre ellas Orfeón, Danza Contemporánea Urbe, Grupo de Teatro, Alzón de la Urbe Parranda, La Excelencia Gaitera, Salsa Urbana, Clave y Son y Taller Literario. También tenemos amplias áreas deportivas, conformadas por un estadio de softball, canchas múltiples totalmente techadas para la práctica de futbolito, voleibol, baloncesto, entre otras disciplinas coordinadas por la dirección de deportes, que actúa en dos sentidos, el académico y competitivo recreativo. En el mismo ámbito de ideas, el Decanato de Extensión tiene como objetivo complementar la formación integral de los estudiantes mediante la promoción de proyectos y actividades técnicas, educativas, culturales, deportivas, sociorecreativas en general, a través de los grupos de acción estudiantil, además de desarrollar programas de adiestramiento, actualización y perfeccionamiento profesional para la comunidad en general, como lo son cursos, talleres, seminarios, congresos y diplomados. Con el propósito de llevar tecnología y excelencia académica a todos los rincones de la región, la Universidad Rafael Belloso Chacín ha creado el Laboratorio de Computación Móvil, financiado con aportes de la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación. El laboratorio consta de 13 computadoras de última tecnología, conectadas en red y podrá trasladarse por distintos municipios del estado, atendiendo aproximadamente 900 personas por periodo académico. Gracias a la labor desarrollada en el Decanato de Investigación y Posgrado, la URB ofrece especializaciones semipresenciales en Gerencia de la Ciencia y la Tecnología, Informática Educativa, Gerencia de las Organizaciones y Docencia para la Educación Básica. Asimismo, nuestra Casa de Estudios brinda la oportunidad de realizar maestrías en Gerencia de Recursos Humanos, Gerencia de Mercadeo, Gerencia Empresarial, Gerencia Tributaria, Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo, Informática Educativa, Ciencias de la Educación, Mención Gerencia Educativa, Ciencias de la Comunicación, Telemática, Ingeniería de Control y Automatización de Procesos, Gerencia de Proyectos Industriales y Gerencia de Proyectos de Investigación y Desarrollo. Además, URB ofrece doctorados en Ciencias de la Educación, Ciencias Gerenciales, Ciencias Mención Gerencia y Postdoctorados en Gerencia de la Educación Superior, Gerencia de las Organizaciones y en Gerencia Pública y Gobierno. Desde el Decanato de Investigación y Postgrado de la URB, se coordina la labor de cuatro Centros de Investigación. Centro de Investigación de Desarrollo Tecnológico y de Ingeniería. Centro de Investigación de Ciencias Administrativas Gerenciales. Centro de Investigaciones Jurídicas y Políticas. Y Centro de Investigación de Humanidades y Educación. Todos ellos se encargan, con actividades y proyectos, de incentivar en los participantes de posgrado y el alumnado en general, el desarrollo de temas clasificados por líneas de investigación que otorguen grandes beneficios a la sociedad venezolana. Para fomentar la generación de conocimiento, la URB cuenta con diversas y prestigiosas publicaciones científicas. Telos, CICAC, Comercium et Tributum, Forum Humane, Lex Laboro, Redex y Telematic. La biblioteca, dedicada a un ilustrísimo Zuliano. El doctor Nectario Andrade Labarca cuenta con 10 módulos de consulta del catálogo público en línea, servicio de referencia, cuya función básica es apoyar las actividades de investigación y docencia e incluye hemeroteca, servicio de colección general, que contiene textos de estudio en todas las áreas y sala de consulta virtual. Al mismo tiempo, ustedes podrán consultar desde donde se encuentren la biblioteca virtual a través de la dirección www.urbe.edu para conectarse directamente a la base de datos de la colección general y producción intelectual de la URB. Apreciados alumnos, queremos recordarles que el uso del carné en la universidad es obligatorio para toda la comunidad universitaria. Autoridades, profesores, alumnos, empleados y obreros. Este debe ubicarse en un lugar totalmente visible de tu vestimenta. Esto es a grandes rasgos la Universidad Doctor Rafael Belloso Chacín. Queremos que la vivan y la sientan y que se conviertan en partícipes, en protagonistas activos de su construcción, desarrollo y consolidación como una gran alternativa de educación superior en el Zulia. Sus ideas siempre serán escuchadas y tomadas en cuenta, por muy simples que éstas parezcan. Muchas gracias por haber seleccionado a la URB como su universidad.